¿Pasó Luis? ¿Qué? Ahora la verdad es que la dice Paz. ¡Va! 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 ¡Tenemos esto! ¡Tenemos una pasada cortada! ¡Todos tenemos algo cortada! ¡Todos estamos aquí! ¡Me equivoco! 50... 70... ¡Pero esto te lo dan fuerza motora! ¡Fuerza motora! ¡Ve! Estos son los... ¡Fuerza motora! ¡Una fuerza todavía! ¡No empujamos! ¡Que no! Bueno, yo creo que no hay fuerza. ¡Vamos! ¡Tenemos! ¡Por ahí un minuto! ¡A ver si... ¡Es que no sé si es que estás tirando de aquí con una fuerza! ¡Que... 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 Yo... ¡No es! ¡No! Yo no entiendo el problema... ¡No! ¡Yo no entiendo el problema! ¡Que porquería! ¡Que porquería de problemas! ¡No entiendo! ¡No se los ha sacado! ¡Yo voy a suponer que no hay fuerza! ¡Debo hacerlo! ¡Yo voy a suponer que no hay fuerza motora! ¡Va a ver si cae o no cae! ¿No cae entre el cuerpo o que? Sí ¡Casi no va a caer! ¡Pero lo que hay que poner aquí una fuerza! ¡Al peso de... ¡Lo voy a llamar A! ¡B! ¡Y C! ¿Cómo va a caer esto? ¿Que no le queda para la otra? ¡Vamos a suponer que esta es la fuerza! ¡Que vale! ¡1.2601! ¡Vale! ¡Ya tengo! ¡Aquí estas dos fuerzas y la tensión de la fuerza! Tensión 1 Aquí tengo la tensión 1 y la tensión 2, lo veo, supongo que se va a mover para acá, la presión que no lo he visto va para acá. Además tengo la normal, PBI, PBI, PBI. Aquí tengo la tensión 2 y ya está. Entonces, en este cuerpo, en este espacio, la fuerza, 1120, más el peso, 80 por 9,2, menos la tensión 1, es igual a la masa por la frenación. Ahí tengo uno. ¿Vano? Tengo tres incórnices. Tío, las fuerzas de abajo abajo, 1200, si está más espeso, 60 por 9, más o menos la tensión 1, que es esta, tiene que ser la masa por la frenación. Vale, vale, sí. Entonces hace este, que es más bajo. Esto tiene arrastramiento también, ¿no? Sí. Aquí sería, tensión 2, menos, en la fuerza de arrastramiento de C, que es mu por N, mu por M, que es 50, por G, igual a más a 50 por la frenación. Así. ¿Vale? Y ahora estas criaturas, ahí tenemos, C1 que tira para arriba, C2 que tira para abajo. La fuerza de arrastramiento es mu por N, que aquí N es 50, no. 70 por 9,2, por el seno por el torseno. Este ángulo es contra delante. Este ángulo es 70 grados. Este ángulo es 70. Este 70, que sería P en el torseno de 70. Tengo una para acá, de dos para acá, de arrastramiento, por lo exacto. A la X. E. Igual a 70 por ahí. Y de ahí calculáis C1 y T2 y A. En un sistema de ecuación no tenéis cuenta que yo no voy a. Ahora, la variación sería en esta ecuación, en esta, no, en esta, que es la de este, si yo pongo una fuerza aquí. T2 menos 0,3 por 50 por 9,2 menos la fuerza que yo ponga, fuerza resistente esta, tiene que ser igual a C. Y la aceleración es C. ¿Vale? Tenéis 3 incógnitas, pero aquí la 3 incógnita es, pues la aceleración es C y la 1 incógnita. La fuerza resistente es T1 y C. Si, bueno, te lo doy a, se lo ponen a la fuerza de la fuerza de la fuerza a la fuerza del aciofito. Yo no voy a hacerlo. Si, ¿cómo se está repensando la fuerza? Si, cuando te apresa la fuerza de la fuerza? Que lo hace, eh, lo hace. Si, no, te hace un poco. Dio a la fuerza de la fuerza. ¿Vale? Estás a la fuerza de la fuerza, ¿ Glory? Pues lo ponen a la fuerza de la fuerza de la fuerza. Ah, pero vamos a, ahora, espérate, vamos a amparparirte. No hay la fuerza de la fuerza? Eh, les amemos el죠 2.